¿Qué es la lotería de la lotería? Para iniciar los trámites, para conseguir las tierras para el nuevo hospital de Esquel. Después tuvimos, por suerte, una reunión con él, el grupo de la cooperadora, y donde ahí nos amplió un poquito más lo que había dicho en su discurso, que pidió la entrevista, viajó a Buenos Aires, tuvo la reunión con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, donde la agencia tomó muy bien, digamos, están abiertos a esto de las tierras, de ceder las tierras, pero el gobernador lo que nos informó es que él ofreció comprar las tierras porque esto hace que agilice más el trámite. Así que estamos contentas, esperanzadas, pero lo que decimos es que vamos a seguir insistiendo en cuanto al apoyo de la población y de las comunidades del área, porque eso también ayuda desde el gobierno a que el AVE haga los trámites más rápidos, suponemos. Por eso desde cooperadora decimos y aprovechamos el espacio para solicitarles a los municipios de todo el área programática y de Esquel, después lo vamos a hacer por nota formalmente, a que adhieran a esta solicitud de las tierras y a través de una ordenanza, dijiste Norma, ¿no? Sí, una declaración de interés, una declaración de que es necesario el hospital. Entonces le invitamos a todos los municipios de la zona que, por medio de una ordenanza, una declaración desde el Consejo Deliberante, de cada uno para poder armar la carpeta que es lo que se está presentando en Buenos Aires. El gobernador nos dijo que le daba, o sea, el que va a seguir con todo el trámite no va a ser él personalmente, sino va a ser el secretario general de la Gobernación, el señor Santilo, y entonces él nos decía que es importante que todo esto que nosotros hagamos para ello es más fuerza, o sea, que tanto la gente de la Agencia de Bienes del Estado como el Ministerio, que es al que corresponde después hacer toda la documentación, que es con quien estuvieron hablando también, cayó bien lo del tema que es para un hospital. Y bueno, nosotros lo que queremos es que antes del presupuesto del año que viene ya tener el tema de la tierra como para después seguir con el tema de los planos. Bueno, o sea, lo que lleva todo el financiamiento y toda la historia que lleva para poder hacer el hospital, porque esto no es algo que vamos a terminar antes del fin de año, o sea, van a ser varios años. La comisión sigue funcionando, nosotros vamos ahora a trabajar con el señor Santilo, entonces es importante porque dentro de la comisión nosotros tenemos una persona que es la que representa al Estado y él es el que va a ser un poco el que va a llevar todas las cosas que vamos haciendo desde acá y nos va a traer también todas las novedades de lo que nos digan que podemos seguir haciendo y vamos a seguir haciendo como nos dijeron, golpeando puertas. Hay que golpear muchas puertas para llegar al final este que tanto queremos. La comisión en su momento, que nos estamos reuniendo hace dos meses, se definió que sea en Avenida Cámpora y Avellaneda, que son tierras en este momento del Ejército. Y bueno, desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado reconocieron y acordaron la necesidad que tiene no solo Esquel, sino todo el área programática de un nuevo hospital y por eso acordaron seguir los trámites porque están todos de acuerdo que Esquel y la zona necesitan un nuevo hospital y para eso en principio el tema de las tierras. A Buratich le dimos ya dos piedras y al gobernador le dimos un pedacito de ladrillo porque consideramos que es el inicio, digamos, estamos como más firmes. Esto queda como anecdótico, pero todo el mundo sabe que estos souvenirs van a seguir hasta que podamos poner el ladrillo en serio, el primer ladrillo cuando tengamos las tierras. Cada vez que entregamos el souvenir se ríen, pero creo que eso es como algo que nos va a representar el tema del souvenir. Bueno, ahora fue un pedacito de ladrillo que le dimos al gobernador, sí.